Buenas tardes a todos, compañeras, compañeros. También, como mis compañeros, felicitarlos a los mototaxistas de corazón y darles un consejo. Quiero entender que el día de hoy se les ha dado el nacimiento como institución, como un servicio particular. Como bien dicen mis compañeros, aléjense de las mafias, de los sindicatos. Ustedes no tienen por qué tener un sindicato, son un servicio particular, por lo que entiendo, así que enhorabuena y felicidades. Y el otro tema, tema Uber, yo creo que ya hay que ponerle un alto a este tema Uber, porque nosotros, como legislatura, no tenemos por qué resolver el tema Uber. El tema Uber está resuelto, el tema Uber viene de una resolución de un colegiado, así que Uber es Uber y taxi es taxi, así que es cuanto.